El abogado Diego Galante explicó a BTV Noticias en qué consiste el asilo político en Sudamérica según la convención vigente desde 1954 y qué ocurriría en caso que nuestro país se niegue a autorizarlo. Y esa convención dispone que toda persona que se presenta solicitando un asilo en una delegación diplomática o consular, en este caso son las uruguayas, entra en el instituto de asilo que termina en un asilo político si es que Uruguay le reconoce ese estatus y lo declara como asilado. Una vez que un Estado le reconozca la condición de asilado, el Estado en el cual se ubica, en este caso de la Embajada de Uruguay, que es el Perú, debe darle un salvoconducto. Lo que ocurre es que a veces por vía de los hechos, si no se produce el salvoconducto, se genera esa situación incierta donde permanece en la Embajada o en el consulado por tiempo indefinido hasta que se resuelva por la vía diplomática o por la vía judicial internacional para darle una solución al caso. Pero puede estar realmente durante mucho tiempo si es que no se produce esa conducta que de acuerdo a la convención debiera ser facilitado el salvoconducto. Si Uruguay se negara al asilo político y al asilo diplomático que actualmente está existiendo en este momento en Perú, ¿debe entregar al expresidente peruano, a las autoridades peruanas, a las autoridades judiciales? Bueno, yo creo que Uruguay no sé si es que debe entregarlo. Lo que sí debe es solicitarle que se retire de la Embajada y ya de la Embajada hacia afuera ya es una resolución que compete al Estado peruano.